Dirlatata Dirlatata Dice que desde la pared Dirlatata Que hay en la roca de la fe Dirlatata Dirlatata Ya se les ve Dirlatata Están llegando ya por fin Dirlatata A los escollos del delfín Dirlatata La rienda suelta el frenesí Dirlatata 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 este es nuestro día Dirlatata Toque campanas lavadías Dirlatata Que se oigan hasta en la bahía Dirlatata 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 Por terminar vuestro abandono Redír la taber la papa Podírla, paraírla cantar Hacer las camas y cantar Y que se olviden de la mal De todas esas noches grillas De tantos brindos y aforías Redirla, ta, dirla, ta Oh, dirla, ta, dirla, ta, ta Rezarles una memoria Que escondáis vuestra alegría Redirla, ta, ta, bajada al muelle Cuídate que nadie se estrelle Redirla, ta, dirla, ta, ta Oh, dirla, ta, dirla, ta, ta Decirles que su pobre abuelo Murió quitando su pañuelo Redirla, ta, dirla, ta, ta Oh, dirla, ta, dirla, ta, ta Redirla, ta, dirla, ta, ta Redirla, ta, dirla, ta Gracias.